Cumplimos 14 años, 14 años de hacer periodismo ambiental a través de la señal de Canal 10. Te invitamos a que nos sintonices este miércoles 22 de julio en punto de las 21 horas en un programa especial de 1 hora, Biosfera 10, 14 aniversario, periodismo ambiental a través de la señal de Canal 10. Biosfera 10, tu contacto con la naturaleza.